Voy a poner un ejemplo concreto. El 30 de marzo de 2013, Rafael Correa cuestionó a Borman Peñerrera, el fiscal que se abstuvo de acusar a los dos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico que habían estado en una manifestación. La jueza Eliana Carvajal acogió el dictamen y lo sobreselló. En una sabatina, él dijo que no estaba de acuerdo, textualmente dijo, señor fiscal, yo le mando los videos, las fotos, los testimonios de los policías para que no le queden dudas de quiénes tiraban piedras. Pocos días después, tanto el fiscal como el juez fueron retirados del caso. Le decimos a ese gobierno de Correa que nos está acabando con la educación técnica principalmente, nos redujo las horas de técnica para salir con un bachillerato punificado.